Una noche me embriagué con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un gran dolor Por las noches mi dolor se acrecenta más y más Afligido le pido a la Virgen que me digas dónde estás Y así es ¿Dónde estás bella ilusión? ¿Dónde estás dulce verdad? Yo por ti he disfrutado la vida y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte junto con mi querer Por las noches mi dolor se acrecenta más y más Afligido le pido a la Virgen que me digas dónde estás Me entregaste dulce bien el perfume de una flor Hoy comprendo que falta en la vida las caricias de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!